¿Qué es la Provincia de la Provincia? Muy contenta de estar acá, de ver los avances, junto al cacique, al intendente, al ministro de Infraestructura de la provincia, mostrando que esto es un trabajo en equipo, es un trabajo que estamos haciendo para poniendo por delante las necesidades de la gente y con la profunda convicción y vocación de que estas obras se terminen cuanto antes. Así que estamos recorriendo ya para definir plazos, fechas concretas, en 25 días tendríamos que estar pudiendo inaugurar acá en Yacuy 25 viviendas, varios mejoramientos, mi idea es venir y poder de alguna manera ir cerrando todo esto que se proyectó en su momento, que costó mucho sacarlo adelante y bueno, ahora ya estamos llegando a la etapa final de estas obras y la verdad que lo que más queremos es ver todo esto consolidado. A pesar de la situación económica que pasa el país, ¿ve las obras que ya están culminando? Sí, sí, porque nosotros nuestros fondos los seguimos enviando, no hemos parado de enviar el dinero, sabemos que la situación es difícil, pero también sabemos que terminando estas obras es una manera que tenemos de devolverle a las familias, a la gente de Yacuy y de muchos otros municipios el esfuerzo que están haciendo por la situación económica. ¿Ha recorrido a otros municipios del departamento? Ahora, no, empecé hoy, llegué ayer muy tarde a las 2 de la mañana aquí, así que hoy empezamos por acá y seguimos, empezamos ya a bajar hacia... y pasamos por Misión Francini, ahora vamos a pasar por Chorote, tenemos varias obras que ver, una planta potabilizadora que le va a permitir al municipio tener, digamos, una presión fuerte de agua y que nadie tenga esos problemas. Estas obras acá en Yacuy, que está el cacique como testigo de las obras de cloaca, de la plaza, mejoramiento, todo el tema de las viviendas, los núcleos, los mejoramientos de vivienda que también estamos haciendo y bueno, la verdad que es una inversión bien importante, así que contentas de poder terminar, ¿no? Para nosotros es importante que la obra pública sea sinónimo de transformación, entonces queremos poder rendir cuentas, queremos poder demostrar todo lo que, de alguna manera, el esfuerzo que se está haciendo. ¿Nos puede decir quién lo ha acompañado en esta jornada desde la Nación? ¿Con quién usted ha venido? ¿Quién la está acompañando? Es parte de mi equipo, yo tengo un equipo instalado en Salta, porque es mucha la obra que estamos haciendo, así que permanentemente viajan y están en el día a día, yo como Secretaria de Infraestructura Urbana y bueno, después acompañada por el gobierno de la provincia, en este caso por el cacique que representa a la comunidad y al intendente junto a su equipo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno.